Enelar es esfuerzo, es esperanza, es una oportunidad de progreso, es sentido de pertenencia, es paz, es territorio, Guamaraó, es mi empresa, su empresa, nuestra empresa, y la empresa de todos los araucanos. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Siguiendo con más información, la Administración Municipal de Arauca Saliente y Entrante firmaron protocolariamente el acta de empalme de la Alcaldía de Arauca. El nuevo alcalde iniciará el estudio con entes de control del informe entregado del alcalde saliente. El alcalde de Arauca, Benjamín Chocadagüí, y el alcalde entrante, Edgar Fernando Tobar, firmaron las actas finales de empalmes. Ahora iniciará la Administración Entrante al estudio de los informes presentados. Es un acto protocolario, pero ahorita viene el trabajo de nosotros como Administración 2020-2023, analizar minuciosamente toda la documentación que se nos está entregando. Vamos a pedir el acompañamiento de los entes de control, aquí no se trata de perseguir a nadie, sino de verificar que lo que se nos está entregando corresponda a la verdad. El alcalde entrante, Edgar Fernando Tobar, dijo que se verificarán estos informes para ver si coinciden con los que le presentaron a la Comisión de Empalme. Que le informe a la Comisión de Empalme y lo que se le dice a la comunidad a través de los medios de comunicación. Estos documentos que se nos están entregando es para analizarlo. Para el nuevo burgomaestre de la capital araucana, existen muchas demandas contra el municipio de Arauca. Sobre todo me preocupa mucho las demandas, las demandas que tiene el municipio, el estado de los contratos, las finanzas de la Administración Municipal. Eso es lo que vamos a entrar a analizar y si es del caso pedir el acompañamiento de los entes de control. Aclaro y repito, no se trata de perseguir a nadie, sino de salvaguardar los bienes del municipio de Arauca. También se iniciará a estudiar y analizar las obras inconclusas y los contratos suspendidos que se encuentran en el municipio de Arauca. Eso es lo que vamos a entrar a mirar, eso es lo que vamos a entrar a mirar en este informe que se nos está entregando. Tenemos que analizarlo con mucha responsabilidad. El estado, ya lo digo por tercera vez, el estado de los contratos que deja la Administración Municipal, su liquidación, los que están suspendidos, los que quedaron solamente en el papel, en fin, todo esto vamos a analizarlo. El acto se cumplió con los nuevos secretarios de la Administración Municipal y los salientes en el auditorio Trino Torres de la capital araucana. El estado, ya lo digo por tercera vez, el estado de la Administración Municipal y los salientes en el auditorio Trino Torres de la capital araucana.